Hola amigos de Bucons, bien dicen que la soberbia no es buena consejera de ningún personaje político. Es el caso del premier Adrancen, que prácticamente rogando dijo a la población que no haya marchas ni huelgas durante los días de la PEC, que es del 14 al 16 de noviembre. Para él ya no existe el terroqueo, pero si la población sale a marchar es que justamente es el Estado que a veces ha promovido leyes que han estimulado más a favor de los delincuentes que de la población. El denominado palo nacional que se llevó a cabo el día 13, perdón, el día miércoles pasado, el día 23, no tuvo afortunadamente ningún hecho lamentable de violencia. Entonces, felizmente los manifestantes a nivel nacional tuvieron un comportamiento cívico muy correcto, pequeñísimos brotes que fueron inmediatamente contenidos por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para destacar que el gobierno de la presidenta Ena Rolmarte respeta irrestrictamente el derecho a la protesta ciudadana. Lo único que pedimos a los manifestantes es que no cometan actos de violencia, que no bloqueen las carreteras y que no afecten el patrimonio público y privado. Por otro lado, quiero decirles lo siguiente. Los paros que se han venido convocando en las semanas anteriores, le cuestan muchísimo dinero al Estado, le cuestan muchísimo dinero a los comerciantes, a los emprendedores. Nosotros podemos entender que hay algún grado de insatisfacción en la población, sobre todo por la situación de inseguridad. Pero estamos trabajando por ello. Se ha declarado de emergencia a 14 distritos en la ciudad de Lima. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están trabajando en esta tarea. El día 23 de miércoles, 14.000 efectivos de la Policía Nacional estuvieron en Lima y 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas estuvieron dándonos seguridad. Todo se desarrolló con absoluta normalidad. Pero necesitamos también mejorar. Necesitamos doblar el esfuerzo que hasta ahora estamos realizando. Porque porque ustedes han podido comprobar seguramente, esta situación continúa. Tenga en consideración que la criminalidad es un fenómeno nuevo. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Dijo que por favor no marchen a las calles. Pero hay que recordarle también al Premier que cuando hay protestas, como ha sido el caso de Chile, en el gobierno de Piñera, él tuvo que cancelar el APEG. Ojalá que en nuestro país no pase eso. Con nosotros será. Hasta la próxima. Tupanachiskamá.